Cuantos paparazzi Que sabe loco una estrella Que sabe loco una estrella Tantas revistas Que traigan la botella Que traigan la botella Que traigan la botella Yo yo que lo que hay mi gente te habla Mapi yo Alcatrax Ya tu sabes aqui el duro negrito El swing Magic Juan Fuego Ya tu sabes estamos aqui estrellas de barrio Dándole fuerte Fuerte aqui grabando el video De Look at Me Now Ya sabes estamos aqui en Miami dándole fuerte Saludos a toda mi gente de Venezuela Mi pana DJ Moises Ya tu sabes este es el movimiento Full Merengue Electronica Ya tu sabes Merengue Hipo Toda la vagina ya tu sabes Moises muchísimas gracias por el apoyo Ya tu sabes que tu lo tienes exclusivamente Look at Me Now official remix Y esto viene para duro Ya tu sabes DJ Moises Lo mas duro en Caracas Fuego Venezuela Mafia Fuego 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 La guerra